Para conocimiento de los vecinos, compartimos algunas de las estadísticas del Hospital Municipal del mes de mayo 2014. El Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne de Maicú cuenta actualmente con 88 médicos y profesionales de la salud en 30 especialidades. A ello hay que sumar el equipo de enfermeras, enfermeros, trabajadores de la salud y todos los sectores operativos. Se ofrecen servicios de guardia de clínica médica y general, médicos para atender distinto tipo de patologías, pediatría, ginecología, obstetricia, clínica médica, unidad de terapia intensiva y guardias pasivas en salud mental. Se atienden las emergencias de la Autovía 2 y de ciudades vecinas. Datos de mayo 2014. En el hospital se atiende un promedio de 5.646 personas por mes durante las 24 horas, los 365 días del año. 1.818 en guardias. En cantidad de prestaciones a pacientes, cardiología 203, neumonología 31, neurología 58, psiquiatría 179, quinesiología 292, oftalmología 77, tocoginecología 205, traumatología 287 pacientes, otorrinolaringología 80, psicología 186, fonaudiología 42. Gastroenterología 38, pediatría 981, oncología 36, 11.080 medicamentos entregados sin costo, 237 tratamientos odontológicos en el mes, 199 ecografías en ese mes, 37 cirugías, 37 anestesias, 15 programadas, 22 urgencias solo en mayo. 4.074 análisis clínicos, 17 biopsias, 7 papanicolao, 34 transfusiones de sangre, 997 servicios de radiología, 16 yesos, 36 pacientes oncológicos, 10 endoscopías y colonoscopías, 203 electrocardiogramas, entre otros servicios gratuitos. Los maipuenses se disponen sin costo de los servicios de pediatría, ginecología, clínica médica, unidad de terapia intensiva, cirugía, obstetricia, neurología, neurología infantil, cardiología, odontología, odontopediatría, otorrinolaringología, psiquiatría, diagnóstico por imágenes, nefrología, dermatología, oncología, tratamientos oncológicos, farmacia y nutrición, entre otras.